Música Ahí hice una camita a los pobres, ahí vivo ahí, ahí duermo ahí. Ya, ¿qué más hace uno? Dormir, levantarse, buscar el desayunito, el almuerzo y a ver si consigue para la comida y fuera. Si no he esperado otro día. No duermo ahí, hermano, a los pobres, pero duermo ahí. Si no, al último la vamos para un asilo, ¿si no? ¿Será? ¿Será? Vamos allá, ya. Uno lo sabe, el mundo da muchas vueltas. Desgraciadamente hasta ahora, pues, uno tampoco le ha ido, digamos, que está pues llevando el bulte, normalmente. No, 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 no. Esa es la situación. legalmente uno de que va ya me quedé todo el tiempo aquí ya 18 años y prácticamente ahí en el taller donde estoy trabajando pues allá llevo ya hoy llevo 12 años ya y ya he trabajado en varias partes víctor ejes trabajé con centropunto con daniel enrique asprilla he trabajado con jairo otro mecánico trabajé con un man que le dice en el sarco también otro mecánico también y ahí ya estaba aquí pues prácticamente ganar al y lo único bueno que tiene es que fuente de trabajo entiende para todos tenemos todo trabajo hay toda la gente cada cual que hace sus cosas que trabaja con muelles que trabaja con muelle que trabaja tapicería todo aquí tenemos las pinturas me parece que ya con ese problema que tenemos aquí ya con esto ya pues no están desplazando a todos ya para ahora ya ya dónde va la destrucción hasta ahí nomás ahí ya falta y por él por el taller donde estamos nosotros y otro taller grande que está enseguida es lo que falta para terminar ya para que terminen todo lo que el pedazo de este canal la primera etapa que van a hacer de aquí de de este barrio entonces no falti nos entregar a entregar el taller ahí y entregar el otro arriba y ya se intermira la etapa para para hacer tenías amigos chicas y todo el perdón de aquí todo mundo desconocidos todos los conocemos uno con otro y nos hemos unido prácticamente de verra que era pues la uno vaina ver que la gente va pasando así ya uno queda ahí pensando cuando nos van a echar o para la calle o para el deseo aquí vende de verano falte este local y el local amarillo que está arriba nomás para ya acabamos todos ya porque ustedes son los últimos porque son los últimos que pasó porque ahí no sé qué pasó como que le pusieron un el señor julián ahí como que tiene abogado no sé qué pasa y entonces está esperando ahí como está pagando él está pagando los servicios del arriendo y todo eso y cuál es su puesto de trabajo yo trabajo aquí con el electromecánico acá con todo aquí mecánica con suspensión frenos que salgan que me digan a uno hay que hacer esta cosa no lo hace pero cuando llega un carro sé que hace a no pues si hay que bajar suspensión frenos para una culata así sencillamente y ahora bajar un para reparar todo eso no hace pues no únicamente yo no uno se puede dedicar a una sola cosa porque hay que le tengo quien ya que sepa hacer las hace aquí ya esto es lo que tenemos el taller ya estamos listos ya para ya ni carros ya ni carros vienen por aquí porque como dice que ya esto se acabó como la como por toda por la esa delanquio que no sé que dicen que no ya naranjal no existen talleres no existen almacenes de repuestos no existe nada ya se acabó hay gente que ya no viene por aquí por eso y bueno en los días de verraquera ah no pues uno se pone a pensar de que que uno prácticamente ha estado ya toda la temporada por acá y que le venga la sala ojalá uno así sigue pronto no le regula carta que yo le dí a ustedes y la respuesta de la duda es que yo tengo derecho a nada que porque yo con nivel a censar por qué no me censaron que no sé qué por ahí no nos están ayudando que con unos abogados a ver si nos quieran poner una tutela para si nos dan el censo porque según lo que decía la alcaldía pues antes de eso era ubicarnos y fuera eso el personal todo el mundo así sea los vendedores ambulantes como no te dan derecho a un censo sino o sea una una reubicación y darle cualquier bonificación y lo sé que vive aquí no pasaron por acá como que pasó porque no te censaron porque aquí llegaban preguntaban primero era que quién es el que tiene este taller aquí está pagando el que no tiene alquilado a don julián julián entonces uno trabajó no vale para ellos no preguntaban cuántos trabajaban aquí sino que en el taller apuntaban julián cardón el que fuera cada cual pues no propietarios sino que están arrendados tienen su arrendado que llaman arriendo es un tenedor a título de arrendatario de hace más de 30 años paga cánones de arrendamiento paga industria y comercio paga cámara de comercio de allí que esta diligencia sea un acto arbitrario e injusto yo tenía un trabajador que que vivía aquí él prácticamente vivía aquí y también para afuera se fue como él en naranjala y otros insatisfechos con la propuesta de indemnización de la edu y con las ofertas económicas sobre sus predios eso eso fue el 9 9 junio sí como que el 9 junio el último 9 julio a las 9 30 de la mañana estaba la orden para para hacerlas para salvarnos de ahí pero cuando ellos llegaron ya julián ya ha sacado la herramienta y todo yo saqué yo saqué lo mío temprano porque el señor julián el que es que trabaja con el edu me dijo yo quiero que el día que vamos a hacer el lanzamiento del taller usted no esté ahí para que usted nos colabore y yo le colaboró con usted para que le den su su modificación fue lo que van a dar a uno bueno ya o listo cuando llegaron a hacer el lanzamiento yo estaba ahí porque ya sacado la silla la saqué todo para afuera voy a guardar por allá mi camita mis cositas la guardé le pregunté después que vino vino que no sé qué entonces a causa de eso yo hice le mandé la carta anteriormente a ella a la autora con manuscrita conmigo y ella me contestó no tenía derecho a nada que por acá que me iban a hacer no sé qué porque el censo se había hecho en tales años que yo no había quedado censado bueno pero como de un julián me prometió a mí eso entonces yo estaba confiado pues que me iban a darme pues lo que le han dado uno lo que le van a regalar ahí la carta que mandó decía que era que todos los moradores del barrio que me conocieran a mí que si es verdad que yo sí tenía todos esos años está viviendo y durmiendo trabajando en ese taller de la calle 45 años en el 64 11 con el alquilino el que la que pagaba los arriendos se llama julián el hiberto cardona y yo trabaja con él y yo tenía mis piecitas que ustedes me dieron cuenta que una pieza de llovía y todo pero la señora la edu dice que no que es mentira que yo no estoy sensado y con eso me echaron para jugar y ya estoy en la calle no yo en de julio estoy por acá hay amigos que me dice de ver más que este carro que este carro para que se quede en la calle así así hoy donde va a dormir hoy en de algún amigo me diga si no llueve me como por ahí en cualquier partido yo por eso no le pongo misterios no si llueve si me llevo me recuesto para una carpa y por ahí duermo eso yo no le pongo pues misterio a eso entiendes pero lo que yo me pone a pensar es de que ver de que como lo tratan a uno que le dicen mentiras que si la vamos a dar que no le damos a dar y nada eso es lo que prometen ellos y no nunca le dice nada a uno nada hoy hoy no no me hizo como dice como cinco mil pero ya me lo gasten de almuerzo prácticamente hoy ahí no tengo plata y pronto más tarde alguno me busca para que le cuida un carro o algún mandado esa es la vida así así nos toca a nosotros después que nos sacan de un taller para la calle los del edu entonces ya uno tiene que pagar los platos del municipio prácticamente el gobierno es la vez esa la política que tenemos aquí en colombia he pensado hasta la hora que ya estábamos con ellos pensando pues que me iba a colaborar con las mentiras que me uno julian el que trabajaba ahí que yo creo que no está trabajando ya que usted sale de aquí y entregamos eso entregan al local hacemos la y enseguida a usted le vamos a hacer lo vuelvo a colaborar para que le dé la compensación y después que ya se nos sacaron a todos para afuera que nos echaron para afuera me dijo que no que que no era el dueño del edu que no era el del edu que no sé qué y esa mentira que está teniendo ahí no han dicho aquí y eso yo nosotros vimos ya nos acaban de aquí el 9 de julio agosto septiembre de octubre tres meses donde ha contestado la última carta que le mandé como el 80 firmas de la gente del barrio que me conoce a mí a dónde está la carta pues ya que me dijo que eso está en bogotá y en bogotá es en lo que lo que es que el alcalde mando y no se mete en esto que para bogotá que no llegamos a hacer hoy yo qué voy a hacer yo no sé esperando nada a mí no hay yo jose don josé aurelio varón venga para que firme estos papeles busca estos papeles para la compensación aquí si no le han dado compensación a los que están en el caracol que tiene más de un año que a lo nos dieron una parte a otra parte no han dado nada que van a dar a mí yo tengo seis meses que nos echaron para la calle ahí durmiendo está prácticamente en la calle estoy picado por los moscos durmiendo ahí mal dormido porque porque por culpa de quien que nos echaron nos desplazaron yo soy yo soy una persona más desplazada más desplazada y el gobierno tiene que entender eso el señor presidente el alcalde el gobernador de derechos humanos tiene que aprender que me hizo mi derecho humano cuando vino aquí tesorería de no sé qué le pide el favor hermano con me colabora hermano que tal cosa que me dijo no es que yo soy un trabajador del municipio y si yo le colaboro a usted me echan del trabajo yo me gano cuatro mil cinco mil pagos en el día un ejemplo con un plato de sopa me vale dos mil pesos con que voy a pagar diez mil pesos una pieza para dormir con que lo voy a pagar con que voy a quedar mal para carmar sobra tiempo a mí no me gusta yo prefiero acostarme a dormir aquí en la calle que voy a caer mal realmente la realidad hoy a mí con un amigo que más tarde pasa y me voy con él para igualar que más tarde pasa pero yo en realidad yo tengo que ser así esa es la realidad mía es que la realidad yo para que le va sin mentira a nadie yo tengo aquí amistad porque yo tengo 18 años está viviendo trabajando aquí y de todo el mundo me conoce y a mí me llaman allá pero se llamó sea una vez que tomó esta sopita yo me la como el camino me da pena que mate arrocito con un como un amigo me dijo y allí que ha borrado no no ha borrado un arrocito con un plazo de alchichón una repita y un vasito de gaseosa y con el amor sé para que a mí no me da pena porque me da pena que me da aguantar hambre no o robando que usted haga que esto más se va a robar un plato de sopa allí un paso de hueso no señor me llama vea don jose ya usted amor sólo no venga venga toma ese arrocito te pasó al chichón nos repite un fresquito ya yo me lo como es que a mí no me da pena de su mano yo no me siento viejo el viejo para mí es el que me bautizó el cura pero yo no estoy bien y yo siento y me siento con más fuerza que cualquier pelado para trabajar no estoy cansado y me siento con más fuerza coca que pelado porque yo soy un polimense hecho de aquí la puta mierda hablando vulgarmente pero yo soy un hecho yo me creé comiendo arepa tolimense con chicha con lo que sea cielo no 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 y es verdad y no y el ya que no tenga fuerza yo digo alguien colabore me quisieron si no para ser verdad son amigos míos todos me conocen a mí aquí no así es que yo no tengo nada el que yo a todos yo no a nadie le tengo que nada yo soy yo no tengo miedo y el día que no tenga no tenga fuerza para caminar le pido a alguien que me ayude y me lleva a pagar a un orfanato donde están los viejitos a una coma con ellos yo no tengo miedo y el día que no a un orfanato de al año